La llegada de los dispositivos móviles personales a las empresas ha revolucionado el modelo de comunicación en las corporaciones, pero también ha situado en un primer plano el papel que juegan las redes inalámbricas dentro de las compañías. Redes Telecom ha celebrado un debate con Alcatel Lucent Enterprise, Aruba, HP Networking y Netgear, donde se ha resaltado precisamente la importancia de poder asumir dentro de una empresa la conexión al mismo tiempo de múltiples dispositivos móviles personales a la red corporativa, los retos que supone el BIOT en cuanto a políticas de seguridad a aplicar y el papel que debe desempeñar el IT Manager. En la mesa también se ha resaltado el peso que sigue teniendo el protocolo 802.11n en el mercado y cómo afrontan las compañías la inminente llegada del 802.11ac.